¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín y en esta ocasión les traemos la filmografía del gran Javier Solís así que activamos nuestra máquina del tiempo y comenzamos 1960 El jinete enmascarado serie de tres películas el justiciero vengador la emboscada mortal y el jinete enmascarado Javier Solís solo actuó en la última el comandante Antonio Aguilar envuelto en aventuras acompañado por sus amigos Agustín, Eleazar, Juan y el Chamula Chimino aplicando la justicia mediante la figura enmascarada del norteño en este caso lucha contra el bandido Guillermo y lo hace encarcelar junto con su hijo Los cinco halcones un pueblo está a merced del cacique local Don Elías está cansado de recibir tantos abusos es por eso que el sacerdote alienta a cinco jóvenes todos enamorados de la misma mujer Laura para que ejerzan justicia como enmascarados los protagonistas de esta película son Luis Aguilar, Miguel Acedez Mejía, Demetrio González, Joaquín Cordero y Javier Solís En cada feria un amor la historia relata la vida de tres machos conquistadores que se ganan la vida yendo de feria en feria durante todo el año y a su vez en cada una de las ferias que ellos visitan dejan un amor película protagonizada por Julio Aldama Alfredo Sadel, Javier Solís, Olivia Maicor, Oscar Pulido y Evita Muñoz Chachita Tres balas perdidas Tres alborotadas mujeres tendrán que casarse para poder recibir la herencia que les fue dejada en el testamento de su padre protagonizan estas películas Rosita Quintana, María Victoria, Evangelina Elizondo, Julio Aldama, Alfredo Sadel y Javier Solís Año de 1961 Vuelven los cinco halcones Película secuela de los cinco halcones En esta ocasión Luis, Miguel, Demetrio, Joaquín y el herrero Javier salvan de los villanos a Juana que es una huérfana heredera de propiedades apetecidas por un grupo de malandrines Los cinco héroes terminan enamorándose de la misma mujer Protagonistas Luis Aguilar, Julio Aldama, Demetrio González, Fernando Casanova y Javier Solís Camino a la horca En un pueblo azotado por la violencia se ha condenado a morir en la horca a cinco personas los cuales tendrán que luchar con todas sus fuerzas para salvarse Protagonistas Miguel Aceves Mejía Lola Beltrán Javier Solís Fernando Casanova Y Olivia Maico Los bárbaros del norte En el pueblo de La Paz El policía Chóforo le pide a su sobrino Panta León que le ayude a derrotar al malvado Rómulo y sus pistoleros pero un federal encubierto es quien en realidad termina con los maleantes Protagonistas Antonio Espino Clavillazo Adilia Castillo Javier Solís Rodolfo Landa Y Yolanda Ciani 1962 Un tipo a todo dar Javier es un hombre de pueblo que llega a la ciudad para trabajar va a vivir a una vecindad humilde pero le es difícil conseguir empleo sin embargo su vecina Rosa lo ayuda para que comience a trabajar en la carnicería de su padre Protagonistas Javier Solís Dacia González Anita Blanche Emir Ángel Dupeiron Elsa Cárdenas Sangre en la Barranca José Zumpión que está enamorado de Rosario La hija del patrón Cuando el patrón descubre el romance acude a la madre de José la cual abusó años atrás para que impida a toda costa que un incesto pueda ser consumado Protagonistas Mari Esquivel Javier Solís David Saisar María Bustamante Norma Navarro Los forajidos Los pueblos de la región serán azotados por un grupo de forajidos que los recorren haciendo de las suyas Protagonistas Joaquín Cordero Rosa de Castilla Javier Solís Olivia Michael y Noé Murayama Fuerte, audaz y valiente Ángel y Javier les sacan a la vida más de lo que ella les puede dar estafando a todo el que se les pusiera en frente pero como el que a hierro mata a hierro muere se encontraron con otros que como ellos les gusta disfrutar sacando ventaja de los demás Protagonistas Germán Valdés Tintán Luz Márquez Javier Solís René Cardona Jr. y Adolfo Garza 1963 Agarrando parejo Dos bellas muchachas mandan una carta a sus tíos diciendo que se han casado sin dar mayores detalles sobre sus maridos Los tíos intrigados visitan a las muchachas para conocer a los flamantes maridos Como todo ha sido una mentira por parte de ellas deciden estas buscar los hombres que se hagan pasar por sus esposos que las amen que las quieran y las protejan y contratan para ello a los agarra parejo ¿Quiénes? Javier Solís y Luis Aguilar para que sean sus maridos agnegados Protagonistas Luis Aguilar Javier Solís Lucha Villa Marta Elena Cervantes Enrique Cuenca México de mi corazón Un par de primas ganan un concurso de canciones en el teatro Millón Dólar de Los Ángeles en Estados Unidos Con el dinero obtenido como premio viajan a México pero en un taxi pierden una maleta con todos sus ahorros Luego conocen a Mauricio Garcés un mujeriego que les recomienda actuar en televisión Protagonistas Lola Beltrán Julio Aldama Lucha Villa Mauricio Garcés Luis Aguilar y Javier Solís 1964 Escuela para Solteras Todo un grupo de solteras en edad de contraer matrimonios serán pretendidas por hombres muy importantes del pueblo dando lugar a situaciones cómicas entre ellos Protagonistas Luis Aguilar Antonio Aguilar Amador Bendayán Javier Solís Manuel López Ochoa y José Alfredo Jiménez Caña Brava Un marinero decide casarse con su novia que es una muchacha humilde pero el patrón de la muchacha está enamorado de ella y al enterarse de su próximo casamiento ordena darle una paliza al prometido de ella El novio una vez que recobra el conocimiento es acusado de asesinato y tiene que huir llega al puerto y allí es golpeado nuevamente por lo cual pierde la memoria por su parte la novia se hace bailarina y consigue la fama pasando un tiempo el marinero recobra la memoria y va en busca de su novia Protagonistas María Antonieta Pons Javier Solís Braulio Castillo Roxana Bellini Fernando Casado Un callejón sin salida Emilio es el dueño de un cabaret y además un jugador compulsivo debido a su adicción al juego apuesta su cabaret y lo pierde en una partida de póker contra Javier este triunfo hace de Javier un ser mezquino y aprovechado cuando Javier conoce a Sonia la cantante más bella del cabaret se obsesiona con ella y la idea de que sea suya sin saber que ella es la novia de su hermano Alberto Emilio por su parte descubre que Javier ganó en el póker con trampas por lo cual busca venganza Protagonistas Javier Solís Alberto Vásquez Emilio Fernández Sonia López Evangelina Elizondo y Lucha Villa Aventura al centro de la tierra Un grupo de científicos investiga la historia de una mujer enloquecida por viajar al centro de la tierra donde ellos encuentran horribles monstruos y otras extrañas criaturas considerada como una de las producciones más espectaculares de la historia del cine mexicano Protagonistas Kitty de Hoyos Javier Solís Columba Domínguez José Elías Moreno Carlos Cortés y Carmen Molina Los tres calaveras Un hombre del común se hace pasar por un cantante argentino para luego conocer a otros dos hombres con quienes formarán un trío musical Protagonistas Joaquín Cordero Manuel López Ochoa Rubén Cepeda Novelo Lorena Vásquez y Javier Solís Rateros Último Modelo Dos artistas en mala situación económica se dedican a realizar actividades delictivas mientras logran alcanzar el éxito En su camino se presentarán toda una serie de complicaciones entre ellas un bebé que encuentran en un portal al cual adoptan Protagonistas Manuel Capetillo Javier Solís Dacia González Andrés Soler Lisa Castro Los hermanos Muerte Durante la revolución en México surge un grupo bajo la dirección de tres hermanos intacables llamados los hermanos Muerte Su lema es la tierra y libertad buscando a la par más riqueza y gloria para ellos Protagonistas Emilio Fernández Lola Beltrán Luis Aguilar Javier Solís y Fernando Soler El pecador Esta es la historia de un profesor catedrático viudo que tiene que evitar a una de sus alumnas que le coquetea A raíz de una fiesta de cumpleaños que recibe por parte de su hija la vida del profesor cambia Se emborracha con su alumna y termina yendo a un cabaret Allí conoce a una cabaretera con quien pasa la noche De esta forma comienza a visitar el cabaret asiduamente bebiendo con frecuencia y enredado en líos con narcotraficantes Protagonistas Arturo de Córdoba Marga López Javier Solís Marco Antonio Muñiz Yulisa Diablos en el cielo Esta es la historia de un par de amigos pilotos muy diferentes entre sí Uno de ellos es Luis Coqueto casado y con hijos El otro es Julio Ex seminarista y novio fiel Luis acostumbra engañar a su esposa con las mujeres que encuentran en las diferentes ciudades que visita Julio sospecha que su novia le es infiel Ambos pilotos tendrán que asumir una misión peligrosa que les es encomendada y que pondrá a prueba la amistad que los une Protagonistas Marga López Julio Alemán Julio Aldama Javier Solís y Lorena Velásquez Campeón del barrio En esta película Javier Solís interpreta a un boxeador que poco a poco comienza a ganar prestigio hasta que protagoniza la pelea de su vida Protagonistas Fernando Soler Javier Solís Sonia López Joaquín Cordero y Oscar Madrigal Los cuatro Juanes Juan Charrasqueado ha ido a la cárcel por haber matado a un marido celoso allí conoce a Juan Pistolas con quien logra escapar uniéndose a la revolución para poder recolectar armas Juan Charrasqueado es salvado de caer en una emboscada gracias a Juan Sin Miedo este último pide ayuda a Juan Colorado para recuperar las armas finalmente los cuatro Juanes logran derrotar a los hermanos de Sabina usando para ello todo su ingenio Protagonistas Luis Aguilar Antonio Aguilar Javier Solís y Narciso Busquets 1965 Los que nunca amaron Laura es una chica de dinero que tiene dos enamorados un jardinero y un compositor ella juega con los sentimientos de los dos hombres hasta que un buen día conoce a Pablo un hombre interesado en ascender económicamente sin importar los medios la ambición de ambos Pablo y Laura los llevará a vivir situaciones que al final solo tendrán un único ganador Protagonistas Ana Luisa Pelufo Guillermo Muray Daniel Río Lobos Javier Solís y Rafael Bardiza El hombre de la furia también conocida bajo el título de más allá del orinoco coproducción mexicano venezolana filmada en Venezuela Protagonistas Javier Solís Dacia González Fernando Sotomantequilla Cuco Sánchez y Miguel Ángel Landa Los tres salvajes los tres salvajes luego de salir de la cárcel son echados del pueblo por ser indeseables van a otro pueblo cercano donde le salvan la vida a un hombre dueño de una hacienda Protagonistas Luis Aguilar Javier Solís Armando Silvestre Dacia González Eleazar García Chelelo Los Sánchez deben morir dos hermanos que no quieren casarse escapan del pueblo donde viven al llegar a su destino en otro pueblo son acusados falsamente de asesinato y por ello condenados a muerte Protagonistas Javier Solís Fernando Casanova Lucha Villa Rosa María Vásquez y Eleazar García Chelelo Especialista en Chamacas Jaime es un joven médico que trabaja en la clínica de su padre allí conoce a la cantante Diana cuando esta es llevada de emergencia luego de operar a Diana Jaime se comienza a enamorar de ella por lo que toma la decisión de acompañarla en el lanzamiento de una caravana artística donde él tiene que sustituir a un cantante y además tendrá que luchar contra Javier un mujeriego empeñado en conquistar a Diana Protagonistas Enrique Guzmán Javier Solís Germán Valdés Tintán Diana Mariscal y Cecilia Viveros La conquista del Dorado Los pobladores de El Mineral del Dorado cansados de tantos bandidos deciden levantar sus denuncias a las autoridades quienes a su vez envían a dos agentes disfrazados para investigar algunas irregularidades encontrándose que ese pueblo les daría otra gran sorpresa Protagonistas Emilio Fernández Fernando Casanova Armando Silvestre y Roberto Cañedo y por supuesto Javier Solís 1966 Los Tres Mosqueteros de Dios Tres sacerdotes están a cargo de un asilo para huérfanos y para poder pagar el lugar y los gastos tienen que ir a la ciudad para buscar obtener dinero Protagonistas Javier Solís Joaquín Cordero Adalberto Martínez Resortes José Elías Moreno y Blanca Sánchez Juan Pistolas Juan Pistolas es rebelde y necesita dinero para comprar armas y hacer su revolución casualmente atrapa a un bandido y recibe su recompensa por ello desde allí se presenta una serie de situaciones insospechadas Protagonistas Javier Solís Eleazar García Chelelo Eva Norbin Aurora Alvarado y Crocs Alvarado Amor a ritmo de Go-Go Película que relata una cómica historia de amor puesta en contra del cierre de un club de música Go-Go Protagonistas Javier Solís Rosa María Vásquez Eleazar García Chelelo Leonor Hilda Ochoa y Raúl Astor Muy bien amigos hasta aquí hemos llegado con este recorrido a través del tiempo por la filmografía de Javier Solís espero y el video haya sido de su agrado hasta la próxima M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M M-A-M-A-M-A-M-A-M